El AVE cumple un mes de servicio entre Urense y Madrid y lo hace con obras por importe de algo más de 120 millones de euros a punto de comenzar. Se trata de los primeros dos subtramos de la variante exterior de Urense y la subestación eléctrica de tracción de Asportas, en el municipio de Vilariño de Conso. ADIF ya ha formalizado los contratos con las adjudicatarias, por lo que se espera que el inicio de las obras se verifiquen en próximas semanas, con el acta de comprobación de replanteo que es el trámite que pone a correr el plazo de ejecución de las mismas. Para la subestación de Asportas, la UTE encargada de su construcción dispondrá de 18 meses, con lo que estará terminada en el segundo semestre de 2023. El subtramo Tahuadera-Túnel de Rante cuenta con 34 meses de plazo de ejecución y la UTE Rante prevé finiquitar el 34% de su construcción en este año y entregarla en el último trimestre de 2024. En el siguiente subtramo, Túnel de Rante-Conexión 6-Salvo, con un plazo de 26 meses, la constructora responsable de sus obras habrá completado el 44% del trabajo a finales de este año y entregará sus 2,6 kilómetros a la DIF antes de la primavera de 2024. Sin embargo, todavía queda un importante paquete de obras pendiente de licitar, cuya cuantía ascienda a 575 millones de euros y que incluye la intermodal de Ourense, el tramo más complejo de la variante exterior y la adaptación del túnel del Padornelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!